Mi historia Soy Gustavo Gabriel Beretta, nací en un hogar cristiano adventista el día 2 de julio del año 1990. A días de cumplir mi primer año de vida, tuve un ACV isquémico que dejó paralizada mi mano y pie derecho. Durante mi niñez viajé muchas veces a la capital de Buenos Aires para ver a diferentes doctores. Mientras iba creciendo, mi cuerpo se desarrollaba de manera diferente. Mi pie derecho estaba en la posición equina o en punta de pie y causaba dolor a mi cadera y mi columna. A mis 15 años fui operado del pie para que pueda caminar bien apoyando completamente. Luego tuve otras cirugías más que complementaban el proceso para que mi marcha sea correcta. A mis 20 años fui a estudiar la carrera de licenciatura en teología en la Universidad Adventista del Plata. Logré culminarla en el año 2017 y en ese mismo año, un 3 de noviembre, me casé con mi esposa Adriana Crespo. Durante el año 2016 se inició los trámites para una nueva cirugía que requería de un reemplazo total de cadera derecha. La cirugía fue ejecutada en diciembre del 2017. Esa prótesis se aflojó a los dos años y volvía a tener dolores intensos. En el año de la pandemia se volvió a gestionar otra nueva cirugía de mi cadera derecha teniendo fecha el mes de julio del año 2021 su ejecución. Al igual que la otra prótesis, esta se aflojó y hoy en día tengo una infección. He estado luchando mucho con mi estado de salud toda mi vida. Dios me ha hecho fuerte y estoy muy agradecido por eso. No estoy trabajando actualmente de pastor porque estoy estudiando la carrera de enfermería para complementar con los conocimientos teológicos a la ayuda del prójimo en su salud espiritual, física y mental. Nunca he dejado sonreír a pesar de mi condición. Hoy en día me toca caminar con dos bastones canadienses y tengo la plena confianza en que por tercera vez que entre en cirugía podré quedar bien gracias a Dios, a mis padres, mi esposa, mis hermanos y a la gente que aporta su ayuda para llegar al objetivo en la recolección del dinero que se necesita para ambas cirugías. El dinero recaudado será usado para dos procedimientos quirúrgicos, los cuales se harán en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El primero será realizado el 7 de diciembre que consiste en retirar la prótesis infectada y colocar un espaciador con antibióticos para eliminar la infección en un periodo de tres meses. Y luego en el mes de marzo del próximo año retirarían el espaciador y colocarían la prótesis definitiva. Me gustaría seguir contando con tus oraciones y tu aporte económico voluntario para poder lograr este sueño que es poder caminar y ya no tener dolor por la infección. Deseo que Dios bendiga al dador alegre y que muy pronto nos podamos conocer en la Patria Celestial. Abrazos y bendiciones.